Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí en esta ocasión les traigo un diseño en tonos blancos y con algunas mezclitas transparentes ya que alguna de mis suscriptoras me lo pidió en el video anterior que quería que les mostrara algunos diseños con transparencia y pues bueno, este lo traje más o menos a ver qué tal les parece. También vamos a estar utilizando lo que es la mezcla a base de Pixis que yo les había mostrado en unos videos anteriores, no sé si se recuerden pero pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es aplicar este color blanco opal es un blanco opal porque no es un blanco súper intenso este color lo pueden hacer con acrílico blanco y mezclándolo con cristalino para que les quede el famoso acrílico blanco opal bueno, aquí estamos aplicando en el área de cutícula una mezcla esta mezcla también es de mi amiga Ananda Luna esta mezcla viene con una, es una de las 12 mezclas que ella me mandó o 10, no me acuerdo cuántas eran y en área de punta estuvimos aplicando lo que es la famosa mezcla a base de Pixis aquí vamos a estar aplicando de igual manera el color opal desde el área de cutícula hacia el área de punta lo vamos a estar llevando de lado a lado y presionándolo muy bien en el área de cutícula para no tener desprendimientos y después de esto vamos a estar aplicando otra perlita más para que no me quede tan translúcido pero siempre y cuando no tocando piel ya después de haber aplicado las dos capitas del acrílico blanco vamos a estar aplicando la mezcla basada en Pixis vean lo que bonito se ve está muy bonita, está hecha basada en puros Pixis con transparencia y algunos balincitos en tonalidad transparente también lo vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia el área de punta como pueden estar viendo aquí solamente lo que lleguen a cubrir estas dos perlas no voy a poner más solamente le quiero dar un poco de toque especial a este diseño y también vamos a estar trabajando un poquito de tercera dimensión solo que no les mostré mucho pero sí les mostré creo que una rosa que vamos a estar haciendo ya más o menos al final del vídeo aquí estoy limpiando áreas donde me pude haber pasado con el acrílico y después vamos a empezar a aplicar lo que es otra vez de nueva cuenta el acrílico pal este acrílico está muy 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 bonito la verdad no está nada cremoso está muy manejable está muy padre recuerden que cada vez que un acrílico de ustedes se les haga muy pastoso muy cremoso con el acrílico cristalino lo rebajan y se les puede y se les vuelve muy manejable chicas entonces es un tip que yo les doy aquí estamos trabajando con el pincel número 10 de Frida Kahlo la verdad este pincel no me gusta mucho yo siempre les he recomendado el número 8 el número 10 se me figura como el de Neo Factory como que las cerdas están muy largas y no son tan fuertes entonces rara vez lo utilizo chicas pero en esta ocasión lo quise traer y pues estuve trabajando con él como pueden ver del área de cutícula de nueva cuenta estuvimos aplicando solamente la mezcla esa que les mostré que les dije al principio en el dedo meñique y aquí en el dedo índice la vamos a estar aplicando completamente pero sin llegar a tapar lo que es todo el tip solamente queremos darle una difuminada como en transparente para que se vea muy bonito para que se vean todas las decoraciones y como esta mezcla está basada en pura decoración con acrílico transparente pues da una cristalinidad o una transparencia más bonita chicas como pueden ver solamente lo estamos aplicando pues de área de cutícula y lo estamos difuminando hacia área de punta así es como va a quedar lo que es este color chicas aquí les muestro las mezclas que estuve utilizando la del azul la de los pixies y el opal que yo mismo hice solamente la mezcla azulita no es mía pero de igual manera me gustó bastante aquí ya vamos a empezar a encapsular vamos a estar poniendo una perla grandecita en el área de cutícula esta la vamos a presionar muy bien de esa área y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta para que el acrílico nos quede uniforme como pudieron ver no se si se percataron pero estuve aplanando mucho el acrílico lo que pasa es con este pincel la verdad no me hallo muy bien chicas es por eso que lo aplano demasiado o le doy más fuerza que con el otro que casi siempre utilizo y bueno pues aquí pusimos otra en área de peralte la difuminamos hacia área de cutícula y después hacia punta aquí ya por último aplicamos una perla en el área de punta y esta la estamos difuminando hacia área de peralte para que el acrílico nos quede uniforme y nuestra limada sea más rápida aquí ya por último vamos a empezar a limar como pueden ver chicas también traigo la uña del dedo pulgar en esta ocasión les quise traer las cinco deditos no se las mostré porque es casi la misma aplicación pero quise que ustedes la vieran ya el último el resultado final para que vean como es que se ven los cinco deditos y se den una idea de más o menos como es que yo decoraría en cada set el dedo pulgar y pues aquí chicas aquí solamente estamos limando estamos puliendo como pueden ver después de esto me paso a ir a lavar las manos para retirar cualquier tipo de polvo que no se me contaminen mis geles que voy a poner a continuación y el acril vamos a empezar a decorar creo que el dedo anular lo vamos a empezar a decorar con la rosa que les dije en continuación bueno hace ratito y pues que más les digo mis chicas a veces no tengo nada más que decirles pero a mi me gusta como ustedes saben me gusta mucho narrar todos los videos desde que empiezan hasta que se acaben a mi me gusta cuando un video no lo narran chicas cuando un video empiezan con el diseño y te dicen bueno las dejo con el video y ponen su musiquita chicas la verdad yo paso del lado nunca doy dislike eso si no doy dislike pero si corto el video y me voy a ver otro que si lo narren entonces por eso a mi me gusta narrárselos todo el video hasta a veces les digo cosas que no nada que ver pero me gusta estárselos narrando y bueno aquí ya vamos a empezar a hacer lo que es la tercera dimensión estoy utilizando un color vino que yo mismo hice también solamente mezclé rojo con negro para oscurecer más al rojo y que quedara un poquito más más vino no tan rojo 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 aquí como pudieron ver puse la perlita le dejé que diera consistencia que agarrara consistencia y después le abrí como un gajito y después aplanea 45 después vamos a hacer lo mismo vean como es que yo le hago que tome consistencia limpio pincel para quitar humedad y empiezo a abrir el gajito a la mitad y ya después vengo y aplano a 45 con el pincel dependiendo de cada uno de que tan que tan abierto quiera el pétalo así es como lo vamos a lo vamos a ir aplanando y aquí después aplanar pues le estamos dando como tipo la textura el color el color opal de abajo me da la oportunidad oportunidad de darle textura a lo que son los pétalos y bueno y aquí por último vamos con un pétalo más al puro centro recuerden no empalmar los pétalos unos sobre otros o sea si uno arriba de otro porque después les van a aparecer tortillitas y no se les va a ver no se les va a ver bonita la decoración o sea la tercera dimensión no va a tener forma y así entonces tengan cuidado con eso muchas veces también yo les aconsejo que maticen los colores pero en esta ocasión la verdad no quise matizarlo solamente lo quise poner así y pues bueno por último ponemos una perlita un poco más pequeña para formar el caracolito del centro de la rosa y después de eso le puse unas hojitas no se las mostré porque ustedes saben chicas que a mí las hojitas no se me dan entonces no se las quise mostrar quise batallar fuera de la cámara pero pues bueno más adelante las van a estar viendo aquí como pueden ver aquí hice estas hojitas el intento de hacer las hojas y ya vamos a poner el finish gel para terminar este resultado y ustedes puedan ver las que bonitas quedaron estas uñas estas uñas son de temporada son para estas ocasiones frías para navidad para lo que ustedes las quieran utilizar si las quieren recrear recreenla síganme por instagram y suscríbanse a este canal recuerden darle un click al botoncito rojo donde dice suscribirse y un click a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video recuerden que yo subo un video por día o a veces uno cada tercer día pero por lo regular subo uno por día aquí ya le estamos dando finalizado recuerden que uso el gel de elegance ese gel no lo pueden no lo pueden comprar por línea porque yo lo compro en una ciudad natal utilice el número 10 de pincel y utilice los acrílicos de mis colecciones y uno de una colección de una amiga así que pues bueno ya me lo les enseño el resultado final esperando que les haya gustado bastante déjenme en sus comentarios que tal les pareció este video denle un super mega like a este video si les gustó y compartanlo en sus redes sociales si pueden me harían un gran favor compartiéndolo para que más gente se vaya uniendo a este canal y poco a poco vayamos creciendo juntos chicas aquí ya solamente le puse brillo metí lámpara y este es el resultado final recuerden que en el área de cutículas se ve así como si estuviera resequito pero es porque es el finish gel que yo me pongo al principio para podérmela retirar y bueno chicas pues que les puedo decir a mi me gustó bastante este diseño me gustó mucho espero que a ustedes también les haya gustado como les digo denle un super like si les gustó déjenme en sus comentarios peticiones lo que ustedes quieran que yo conforme vaya pasando el día o el ratito yo les voy poniendo su corazoncito y algunas les contesto las preguntas que ustedes me dejan en los comentarios si no les pongo corazoncito luego es porque todavía no estoy como que el pendiente de los comentarios así rápido rápido pero en cuanto yo me ponga yo se los pongo yo les pongo un corazoncito y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez chayito valdez ¡Gracias!